La Katana, la espada legendaria utilizada por poderosos guerreros japoneses desde hace cientos de años. Símbolo de poder, guerra y muerte, gracias a su filo quirúrgico y la capacidad de arrebatar la vida de una persona en milésimas de segundo. Pero ¿por qué la Katana se convirtió en la espada más temida por aquellos que llegaron a conocerla? ¿Es realmente tan letal? ¿Y cuál es su historia? Pues pónganse en descanso comandos porque el día de hoy averiguaremos por qué la Katana tiene la fama de ser la espada más poderosa del mundo. Los registros más antiguos sobre esta arma datan del año 700 después de Cristo. Y en ese momento eran rectas con un solo filo y sus dimensiones oscilaban entre 30 a 90 centímetros. Incluso su nombre era diferente, llamándose Chokuto. Usualmente solo eran poseídas por los rangos más altos de las tribus o facciones. Y más que nada era un arma ceremonial para demostrar rangos sociales o como ornamentación en tumbas importantes. A esta espada se le comenzó a llamar Katana luego de varias influencias chinas en la cultura japonesa. Con los términos Yan, lo que significa espada de doble filo, y Dao, espada de un solo filo. Estos se confundían fácilmente con los caracteres japoneses Ken y To, lo que al final culminó en su combinación para referirse con cualquiera de estos caracteres a una espada. No me pregunten cómo es que esos caracteres se pronuncian como Katana o en qué momento se consolidó la palabra, eso no venía en los libros. Pero lo que sí venía es sobre su diseño ornamental. Ya saben los grabados que estas poseen en su empuñadora o en su hoja, las cuales fueron incluidas gracias a Corea y China, debido a varios conflictos armados de estas naciones con Japón, entre los siglos V y VI, donde los soldados enemigos tomaban las espadas de los cadáveres, las grababan y conservaban como trofeo. Hasta este momento la katana solo era una espada, poco más importante que un cuchillo o un hachar de leñador en una pelea. Pero todo cambió a partir de la era Kamakura, un periodo ocurrido entre 1185 y 1392, donde surgió el primer imperio militarizado, debido al incremento de conflictos armados e invasiones. Momento en el que el emperador Gotoba puso especial atención a esta espada, viendo que solo era un trozo de metal afilado y decorado, y se dio cuenta que se le podía sacar mucho más provecho. Por lo que reunió distintos herreros, destacando entre ellos tres familias, a las que llamó fabricantes maestros, los Masamune, Yoshiro y Yoshimitsu, los cuales modificaron la técnica de forjado y templado del acero para volverlo mucho más resistente, dándole también esa figura curviada característica. Y a la par se comenzó a desarrollar un estilo único de combate exclusivo de estas espadas, el Kenjutsu, donde el objetivo no era golpear escudos y armaduras hasta dar al enemigo, sino ser el primero en dar un golpe antes de que el rival tenga tiempo de reaccionar, cortando sus extremidades, torso y cabeza lo más rápido posible. Era raro ver dos katanas golpeándose entre sí, como podemos apreciarlo por ejemplo en las batallas medievales. Aquí la espada era solo utilizada para tomar distancia y asestar golpes precisos, tanto por entrenamiento como por el conocimiento de que golpear una superficie igualmente rígida, como lo vendría siendo otra espada, un escudo o una armadura laminada, podría dañar el filo de la katana. Avanzando un poco en el tiempo a la batalla de Chikigara, en el año 1600, fue un periodo donde el arte espadero resurgió, y se mejoró el templado de las espadas para darles no solo más dureza y resistencia, sino que terminaban con un brillo de espejo, el cual era el indicador de que la espada estaba lista para ser utilizada. Y desde este punto hasta nuestros días es lo que ahora conocemos como katana en su forma y composición. Su desarrollo no continuó abiertamente debido a que en el siglo XIX se aprobó el edicto imperial que prohíbe el uso de espadas en los soldados, lo que fue un golpe mortal para los maestros espaderos, ya que se empezó a optar más por las armas de fuego. Un detalle curioso y sorprendente de su fabricación es el largo proceso que se debe pasar para lograr fabricar una de estas armas. En la antigüedad se podía tardar hasta un año en la elaboración de la hoja afilada, pero con los métodos actuales este tiempo se redujo drásticamente hasta un mes, lo que sigue siendo bastante considerando que es una espada. Esta se fabrica a base de acero impuro, el cual es calentado hasta 900 grados centígrados para luego ser moldeado a manera de hoja y ligeramente curveado, colocando capas de carbono para endurecer su estructura y cerámica para que se enfríe más lentamente a temperatura ambiente. Luego de esto se vuelve a calentar a las mismas temperaturas, se retira, se agrega más carbono y cerámica, junto con otro par de grados de inclinación a la curvatura del trozo de metal. Y este proceso se lleva a cabo al menos 12 veces, hasta que por fin la espada está lista para ser afilada a mano de manera uniforme. Todo este proceso hace que la katana tenga entre 256 y 4096 capas minúsculas de acero unidas entre sí en su interior hasta el exterior, volviéndola sumamente resistente y flexible a la hora de impactar una superficie. Sin duda una de las mayores y más impresionantes proezas de la ingeniería armamentística antigua. Pero ahora hablemos de lo que su filo es capaz de hacer. Todo lo que diré a continuación será en base al arte del kenjutsu, ya que no es lo mismo utilizar una katana siendo un novato, un estudiante o un maestro, pero intentaré encontrar un punto medio entre estos últimos dos. Comencemos retomando que el arte del sable japonés se centra en un desenvaine veloz, acompañado de 1 a 4 golpes rápidos y letales en zonas críticas. Una batalla entre dos espadachines duraba únicamente unos segundos, el que golpeaba primero, ganaba. Una de mis primeras dudas al hacer este video fue, ¿una katana es capaz de cortar huesos? Y asombrosamente la respuesta es un rotundo sí, pero claro depende tanto de la espada como de quien la empuña. Hay varios registros de un conocido ritual de corte llamado Tameshigiri, donde se probaba la calidad de las espadas utilizando cadáveres de criminales convictos. En dichas pruebas se podían realizar hasta 18 cortes diferentes, mostrando todas las variantes posibles de partir una persona en batalla. La katana demostraba ser capaz de cortar huesos tan duros como el fémur y la cadera, y también podía pasar por varios de estos cortando varias costillas y la columna vertebral para realizar un corte limpio. Basta con ver las imágenes de la disección para darte cuenta que por donde pasara la espada, esta tenía que separar uno o varios huesos de tamaño considerable. Para lograr esto, el espadachín debía utilizar el cuerpo entero para maximizar su fuerza y velocidad. No solo era blandir la hoja y cortar con la fuerza de los brazos, sino que el adecuado movimiento de los mismos junto con hombros, espalda y cadera, lograban desplazar el filo de la espada a una velocidad impresionante de 240 km por hora. Para que te des una idea, el swing más rápido del mundo de la MLB, récord que pertenece al beisbolista Miguel Sano, es de una velocidad de 156 km por hora. La katana superó esta velocidad por un 42%, lo que me parece simplemente impresionante. Y por si te lo preguntabas, las espadas de los caballeros europeos no son y no fueron capaces de lograr hazañas así jamás, pero claro, eran creadas para otros propósitos y estilos de combate. Por lo que creo que la respuesta a la pregunta, ¿la katana es la espada más poderosa del mundo? Es un rotundo, sí. No solo por su sofisticada fabricación e impresionantes capacidades de corte, sino también por su estilo único de combate. Si pusiéramos a pelear a un guerrero samurai con el más fuerte gladiador, sería una pelea bastante desigual. Básicamente sería como darle una pistola a nuestro guerrero japonés, el rival no tendría tiempo de reaccionar para cuando ya sea demasiado tarde. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. Espero les haya parecido informativo y entretenido. Recuerda que si te quedó alguna duda, puedes dejarla en los comentarios y yo la contestaré con gusto. Gracias a Emiliano Mendoza López por darme la idea de este video. Si también tienes una idea, déjala en los comentarios con confianza, carnal. Un saludo especial a los sargentos de este mes, quienes me apoyan para hacer estos videos más fácilmente. Si también deseas apoyar al canal, da clic en el botón azul al lado del botón de la suscripción y únete a la tropa. Recuerda seguirme en mis redes sociales para no perderte contenido sobre la creación de los videos y unos buenos memazos. Y también sígueme en Twitch para platicar y jugar con ustedes. Yo soy Sierra y me despido.